Y se cumplen 30 años de este gran partido histórico, la epopeya de San Martín en la Bombonera, donde le ganó a Boca por 6 a 1. Campeonato de Primera División del año 88-89. La gran goleada de San Martín que quedó marcada a fuego en la historia de todos los hinchas y sobre todo los fanáticos del club de Ciudadela. Dos goles de Dante Unali, tres de Antonio Vidal González, Jorge López de penal abría la cuenta para este triunfo memorable de aquel San Martín que participaba del Campeonato de Primera División, conducido por el uruguayo Nelson Pedro Chabay. Vemos a un Boca desparramado, un Boca dirigido por el Pato Pastoriza, con grandes figuras del fútbol de aquel entonces, como el mono Navarro Montoya en el arco, Juan Simón, José Luis Cuchufo, Walter Perazo, Rabina, Comas. Bueno, un equipo importante al cual San Martín logró vapulear con una contundencia llamativa. San Martín de Tucumán le propinaba un duro cachetazo al orgullo de Boca Juniors, goleándolo en su propia casa por seis tantos contra uno. Se cumplen 30 años de aquel 20 de noviembre de 1988, la epopeya que quedó reflejada y marcada como uno de los triunfos más importantes de la historia futbolística y deportiva del club San Martín de Tucumán. Dos goles de Unali, uno de Jorge López de Perazo.